Hola viajeros, estamos en Cajamarca. Vamos a hacer dos tours gastronómicos. Vamos a estar un día en Cajamarca y un día en Selendín para contarles qué cosa comimos y qué encontramos. Mi nombre es Marta Villanueva de Quiata y la dulcería es Las Delicias que queda en el barro de San Juan. Los dulces tradicionales de Cajamarca son, por ejemplo, el pan de maíz, el sabor de frita, la roja de lata, el queso, no lo trae en la cara sin maíz, no lo preparo, pero es tradicional. Bueno, las que yo laboro acá en la tienda son las acuñas, las tapitas de leche, los coquitos, los dulces que tienen jarabe adentro, los turrones de maní, porque se hace con miel de chancaca, pero acá también todavía me faltan las naranjitas, los camotillos, la jalea de manzala, de membrillo, las cocadas especiales que no se han terminado como hemos estado. La fiesta de carnaval ha venido mucho. Así que ahora estamos desabastecidos, pero ya estamos preparados. Bueno, para los bautizos, por lo general, son gente de centros florales, donde vienen a llevar sus dulces de colores, que es la mesa de once, que le llaman. Entonces, para que le ofrezcan al padrino, llevan los dulces, le llevan su muñequita en caso de la madrina, y si es en caso del padrino, es el carnero. Después también le colocan figuritas chiquitas alrededor, rosca blanca también, rosca blanca. Todo eso va para ofrecerles a los padrinos, tanto de la madrina como el padrino. Y también va un bizcocho, un pedazo de queso o pesillo. Eso es todo lo que ellos utilizan para agradar a sus compadres. Para el pago a la tierra, llevan los dulces también, estos de colores, y las figuritas, toda clase de figuritas llevan perrito, patrito, carnerito. Pero, ¿para qué? Para que en el sitio donde ellos van a instalarse, tienden una joyjona, que es una especie de tela que ellos mismos no tejen, y entonces allí es donde ponen todos los dulces y las figuritas, para que la tierra sea fructífera. Gracias a la señorita Elvia, que ha tenido la gentileza de venir a visitarme, a la dulcería Las Delicias, que queda en el barrio San Pedro. Sí, vengan a disfrutar de los dulces, se van a quedar encantados. Mi nombre es Nathalie Paz, soy la representante legal y gerente de la empresa Shoeita SRL, el chocolate arpecinada de la Shoeita, llevamos una tradición, una tradición que inició con mi suegra, la cual se transmitió de abuelas, madres a hijos, y así sucesivamente. Bueno, el nombre es por mi suegra, que se llama Solana, mi hija también que lleva el nombre Solana, entonces, de cariño, se dice Shoeita, y es por eso el nombre. Hola viajeros, estamos en Celendín. Es un lugar muy bonito en realidad, vale la pena tomarse un día, incluso dos, depende del tiempo que tengas. Así que vamos a contarte qué es lo que hemos comido, y por supuesto, qué chocolates vamos a probar. Hola viajeros, nos hemos levantado súper temprano, hemos amanecido en Celendín, con el mejor desayuno del mundo, el mejor desayuno que te puedas imaginar, que es chocolate, y bueno, estamos en Cajamarca, así que roquitas. Está puro, así que hay que echarle un poquito de azúcar. Y así que listo. No mucho azúcar, dos. Dos de azúcar, ya, como una roquita. Bienvenidos a la chocolatería Chilico Latte, el verdadero sabor de chocolate Chilico. Nuestra empresa trabaja exclusivamente con el cacao natural riollo, con la característica que tiene el sabor y el aroma en particular. Tenemos los chocolates para taza, que están inservidos en la vitrina. Los chocolates al 70% de cacao, rellenos con deshidratado de ahumato, deshidratado de aráfamo, rellenos con almendras, y rellenos con pecazas. Las chocotejas con un porcentaje al 40% de cacao. Y tenemos 11 sabores de chocotejas. Lo mejor de tu visita a Celendín, los chocolates, creo yo. Creo que eso va a ser lo mejor. Este ha sido nuestro primer viaje a Cajamarca. Muchísimas gracias. Nos han hecho sentir muy bienvenidos, acogidos y con muchísimas ganas de volver. Viaja con el bonito. Ya, me dicen por Cajamarca y por Celendín. Ya saben, los esperamos viajeros. Los esperamos aquí en Celendín. Y los que disfrutan del bello, Celendín es solo. Eso lo vas a decir tú ahorita.